A ver si en verdad confían en la familia. ¿Quieren que lo haga? ¿Quieren que lo haga? A ver, vente Juan, párate aquí. Jorge, párate aquí. Julio, aviéntate. Se van a detener así. Así, así. Así. A ver, vente, necesitamos ayuda. No, Julio quiere aventarse. Enrique, ven. Vente, Julio. Hombres, a ver, hombres. Él está confiando en ustedes. Él está confiando en ustedes. A la una, a las dos, a las tres. Ahí va la iglesia. ¡Eso! Esa es la arboría de la iglesia. ¡Gloria! 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 ¡Gracias!